Centrando la atención de todo el mundo estos días, sobre todo estos días de tanto calor, es el problema de las microalgas que tenemos, y vaya si las tenemos en el archipiélago. Vamos a hablar con Anne Strigüe, es directora general de la Fundación Canarina. Anne, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, no sé si pronuncié bien el nombre o metí la pata a lo más grande, Anne. No, perfectamente, perfectamente. Pues quería preguntarle, porque desde la Fundación Canarina también han estado y están muy atentos a todo lo que está pasando con las microalgas, que en primer lugar me gustaría que nos explicase qué son, qué es lo que está pasando con todo este tema de las microalgas. Bien, pues sí, las microalgas en realidad se les llama así, pero en realidad no son algas, son en realidad bacterias, son unos microorganismos que hacen la fotosíntesis, pues como la hacen las algas, entonces mucho tiempo se pensó que eran algas, pero en realidad son un tipo de bacteria. Y son unos habitantes normales del plancton, del océano, lo que pasa es que cuando se dan unas determinadas condiciones, pues estos habitantes del plancton son capaces de multiplicarse excesivamente y ocurre lo que se llaman estos afloramientos, floraciones o blooms que estamos viendo, ¿no?, de las llamadas microalgas. Entonces esas condiciones que se tienen que dar las hemos estado viviendo, ¿no?, en estas últimas semanas, que son varios días de calma continuada, que no esté batida la superficie del agua, así que no haya viento. Por otro lado, mucha irradiación solar, una irradiación solar fuerte, una temperatura superficial del agua por encima de los 20 grados, y si ya son 23, 24, como lo hemos estado teniendo, pues ya son las condiciones perfectas, y también requieren unos nutrientes que son hierro y fósforo. Y estos nutrientes son aportados por el polvo en suspensión. Las calimas traen muchísimo hierro y fósforo y esto es lo que necesitan. Este es el cóctel perfecto para que estos organismos se multipliquen y formen esas manchas, ¿no? Son organismos muy pequeños, pero cuando se multiplican de esta manera forman filamentos, se van agregando, y esos filamentos van formando cadenas y pueden llegar a formar cadenas kilométricas, como las que hemos visto. Sí, que es lo que estamos viendo y sufriendo en buena parte de las costas del archipiélago. ¿Y qué efecto es el que tienen, más allá de esa imagen desagradable que producen? No sé, a la hora de bañarse, ¿no conviene estar cerca de ellas? ¿Pueden producir algún tipo de efecto sobre las personas? Sí, en realidad, esas cadenas grandísimas, ¿no? Cuando esos organismos empiezan a morir, pues se empieza a formar como una nata de un olor como muy desagradable, ¿no? Que puede llegar a tener tonalidades incluso llamativas, verdosas, amarillas, ¿no? Y esos gases no conviene inhalarlos, en teoría, y tampoco conviene bañarse, ¿no? Cuando llegan ya a la costa cerca, pues tampoco conviene bañarse en medio de estas manchas porque pueden producir, pues, una serie de toxinas. Los efectos más comunes, por lo que yo he leído, son como irritaciones de la piel, ¿no? Ronchas y demás. Pero, en realidad, pues, depende, ¿no? Que también pueden llegar a ser efectos más graves. Pero, en cualquier caso, no conviene mucho ni respirar el gas que sale de esas manchas ni bañarse dentro, desde luego. Claro, porque no sé si ha visto las imágenes de este fin de semana que se han hecho virales de gente, pues, bañándose al lado mismo de donde estaban las microalgas, en las canteras y en otros puntos de las islas. Esas imágenes, hacía tanto calor, la gente se daba el chapuzón y al lado mismo de las propias microalgas. Exacto. No tiene por qué ocurrir nada, pero, vamos, que no es... Es como cuando te bañas en aguas convertidos, ¿no? De repente, pues, hay gente más sensible o de repente tragas o de repente respiras más de la cuenta y eres más sensible, pues, te puede pasar. No tiene por qué, pero no es nada recomendable, desde luego. Por supuesto que no es recomendable. El último episodio intenso de microalgas que vivimos me parece que fue en Canarias en el año 2017. Desde entonces, no sé si había habido algún episodio similar o en pequeña magnitud, pero parece que este año sí que vuelve con bastante fuerza. Los grandes afloramientos han sido 2004, 2011 y 2017. Esos han sido los grandes episodios, pues, ven, como siempre en una distancia de 6, 7 años de diferencia. Y desde el 2017, efectivamente, no era noticia. No sé si había habido, a lo mejor, algún episodio pequeño, pero no como ahora. Los grandes afloramientos desde el 2017, efectivamente, no había habido. Pero se supone que ahora, con el calentamiento cada vez mayor de las aguas, que este año se han batido, pues, récord, ¿no?, de toda la temperatura superficial del océano, pues, puede ser que las condiciones sean cada vez más favorables para que se den este tipo de fenómenos. Claro, eso quería preguntarle. Si el calentamiento global puede influir en que cada vez sea esto más frecuente o se pueda dar con mayor cantidad y mayor profusión en el tiempo. Sí, desde luego. Hay muchos expertos que señalan precisamente esto, ¿no?, que debido al calentamiento progresivo de la superficie del agua, pues, esto puede ser cada vez más común, porque una de las condiciones que necesitan estos organismos es precisamente temperaturas ya perfectas, 23, 24 grados para ellos es ideal. Entonces, si esto se da cada vez con mayor frecuencia, es verdad que tiene que estar unido, ¿no?, a otros factores, como la presencia de fósforo, de hierro y las calmas, pero desde luego que si vamos a tener constantemente una temperatura del agua elevada, pues, ya es un factor importante, ¿no?, para que se den estos fenómenos. Claro, entonces, los tres factores que influyen para que se den son, pues, que haya calma, que no haya viento, que el mar esté tranquilo, que haya mucha irradiación solar, que el agua esté a una alta temperatura y también los nutrientes que proporciona, por ejemplo, la calima. Todo eso acaba formando el cóctel perfecto para las microalgas, ¿no? Exacto, exacto. Así tal cual lo has dicho. Sí, eso es lo más destacado. También se habló, recuerdo, hace seis años, en el año 2017, de los vertidos incontrolados que había desde tierra hacia el mar y si eso podía también suministrar esos nutrientes para las microalgas. No sé si recuerda, en ese momento se estuvo hablando de eso. No sé si ello también influyó, ¿no? Se puso mucho el foco, es verdad, en el 2017 sobre los vertidos y se relacionó mucho con este fenómeno, pero desde la comunidad científica rápidamente estuvieron desmintiendo esto, que no quiere decir que los vertidos no sean un problema gravísimo, que lo es, que ocasionan un montón de problemas en los ecosistemas marinos y a la salud humana, eso es así. Pero en este caso parece que no está relacionado, incluso, bueno, sobre todo con los vertidos de aguas fecales, pues lo que se aporta al agua son nitratos y parece ser que estos microorganismos, a lo que llamamos microalgas, no les viene bien, ni siquiera los nitratos. Entonces, por eso normalmente se forman también lejos de la costa. Los vertidos están más cerca de la costa. Entonces, en principio esto no tiene que ver, pero sí que es verdad que, bueno, que yo creo que poner el foco en los vertidos, aunque en este caso no esté relacionado con los microalgas, pues también es importante que se haya puesto. Luego después hay otras teorías, que son que el fósforo que necesitan también no puede venir, o sea, puede que no venga solo de las calimas, sino también de los detergentes. O sea, que en alguna medida puede estar relacionado con los vertidos, de los detergentes que utilizamos para lavar la ropa o para lavar la vajilla. Pues hay un tipo de fosfatos, o sea, elementos que tienen fósforo, que flotan, que tienen una densidad muy bajita y que flotan en la superficie del agua, que también podrían ser utilizados por estas microalgas. Esto también lo he leído. Pero vaya, teorías hay un montón, pero en principio con lo que es la contaminación fecal no tendrían que ver. El propio consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, decía esta misma semana aquí en la radio, bueno, hemos tenido días en los que ha habido avisos amarillos por mal estado del mar, el mar muy revuelto. Esto imagino que ayuda un poco a diseminar y a un poco que vayan dispersándose y desapareciendo un poco, porque el mar ya no está tranquilo esas microalgas, pero sí avisaba de que volvía otra vez el mar a calmarse y que iban a volver las microalgas en estos próximos días. Tanto probablemente sí, ahora se ha levantado el alicio otra vez, que ayuda a que hayamos corriendo, y además en estos episodios de fenómenos adversos que hemos tenido en la costa, de grandes olas y demás, pues sí, todo esto ayuda a dispersar, como tú dices, pero si vuelven los episodios de calma, pues volverán las probabilidades de que ocurran de nuevo pues estas nuevas explosiones de microalgas, sí, desde luego. Pues Anne, directora general en la Fundación Canarina, muchas gracias por contárnoslo, por explicárnoslo y por informarnos también acerca de las microalgas tan molestas que estamos teniendo aquí estos días en el archipiélago. Un saludo muy grande, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, muy buen día. Más mensajes.